A quien diga que el amor es difícil de encontrar, a quien diga que el amor no existe más. A quien diga que vivir sin amor es raro estar, a quien piense la esperanza ya se fue. Yo soy un joven de valor, mensajero del Señor, y traer a este mundo solución. Ya no queremos más hablar sobre drogas y placer, hablaremos solo del amor de Dios. A quien diga que el amor es difícil de encontrar, a quien diga que el amor no existe más. A quien diga que vivir sin amor es raro estar, a quien piense la esperanza ya se fue. Yo soy un joven de valor, mensajero del Señor, y traer a este mundo solución. Ya no queremos más hablar sobre drogas y placer, hablaremos solo del amor de Dios. Yo soy un joven de valor, mensajero del Señor, y traer a este mundo solución. Ya no queremos más hablar sobre drogas y placer, hablaremos solo del amor de Dios. Hablaremos solo del amor de Dios.